Sabemos que tu país ahorita está por un cambio, ha asumido un nuevo presidente, el mandato, el pueblo tiene muchas esperanzas en este gobierno. Como mexicana, ¿cómo ves tú este cambio? Bueno, el pueblo es que siempre somos así, siempre tenemos esperanza y siempre estamos esperando un cambio y siempre que hay un cambio, siempre estaremos con eso, ¿no? Y siempre lo último que perdemos los mexicanos, nosotros, el pueblo, o sea, es la esperanza. Ahora, hay que estar encima de este señor, encima del nuevo presidente, para que cumpla con todo lo que ha prometido, igual que estaría con todos. Pero esta vez es muy especial porque ahora sí ha habido un cambio muy fuerte, así es que vamos a ver si realmente ese es un cambio positivo o no. ¿Tú crees que con este gobierno tú puedas regresar a México? Yo ya puedo regresar a México desde hace casi un año, yo legalmente puedo regresar a México sin problemas. La cosa es que no quiero regresar a México mientras esté el presidente que estaba. Entonces, y además de que he estado trabajando mucho, pero yo legalmente puedo regresar a México. ¿Ahora sí te sentirías segura con este nuevo gobierno de regresar? No sé, no sé, tendría que ir allá y después que me vieras de regreso a ver cómo me siento, ¿no? Segura, no sé, pero sí y sí vamos a ver cómo toman ellos la demanda que yo tengo en contra del gobierno y a ver cómo toman todo lo demás, ¿no? Y a ver que no vayan a salir con que a Chuchita la bolsearon y que me saquen una nueva investigación, ¿no? Pero sí, tengo mucha fe en el nuevo gobierno, sin duda, como lo tengo siempre en un nuevo gobierno. Y además de que el señor Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se me tienen que respetar mis derechos humanos, entonces vamos a ver si así es, ¿no? Gracias. Gracias.